Es importante que tenemos que hacer un recuento. Los cancilleres de la UNASUR, y me permito leer algo que tengo por acá, se reunieron en Santiago de Chile el pasado 12 de marzo. Resolvieron conformar una comisión que viajará a Caracas para facilitar el diálogo, una resolución que contemple el respaldo del proceso iniciado por el gobierno de Venezuela para propiciar el diálogo con todas las fuerzas políticas y sectores sociales con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social. En su opinión, ¿usted ve factible que se logre este acuerdo entre las partes que están tan enfrentadas acá en Venezuela? Sí, fíjate. Nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones, y nos ha tocado decirle al mundo que en nuestro país, lamentablemente el oposicionismo venezolano, hoy entrampado en una extrema derecha con tentáculos injerencistas por parte del Departamento de Estado norteamericano y la extrema derecha latinoamericana que lideriza Álvaro Uribe, no ha podido asumir el rol que le corresponde en la democracia venezolana. Y decimos esto en el marco de que no solamente el presidente Nicolás Maduro, nuestro comandante Terno Hugo Chávez, siempre llamó al oposicionismo venezolano que en aquellos puntos donde efectivamente no podíamos estar de acuerdo o ellos no estuviesen de acuerdo en algún diseño de una política, pudieran utilizarse los mecanismos democráticos como tal. O sea, lamentablemente la oposición, como te decía, hoy entrampada intenta a través de lo que nosotros hemos denominado el golpe suave, esto ya no solamente fue el saboteo económico, no solamente fue el intento permanente de crear zozobra en la población. ¿Tiene la oposición tanta fuerza así como para generar un sabotaje generalizado y paralizar el país de la manera que está? Mira, yo te pongo un solo ejemplo. Del 96% de las divisas que ingresan al país las produce la industria petrolera. Del 100% de las divisas que ingresan a Venezuela, el 70% es otorgado al sector privado. Y en su mayoría, en su mayoría, hemos detectado que grandes, muchas de esas grandes empresas que recibieron esa divisa, hoy, cuando después, y sobre todo después que logramos detectar ciertos fraudes, hoy más que nunca, están detrás de estos señores, son cómplices de estos señores y juegan precisamente a generar el cabo en la democracia venezolana. Sin embargo, volviendo al diálogo, que es lo que nos está llamando poderosamente la atención en estos últimos días, porque tanto la oposición como el alto gobierno están generando un llamado al diálogo. Volvemos a la primera pregunta. ¿Se puede realizar ese diálogo? ¿Se puede concretar no solamente un diálogo de que voy a decir tal cosa o voy a enseñar otra cosa o sencillamente un representante del gobierno se va a parar en un sitio y va a decir algo? ¿Va a haber un diálogo abierto? ¿Se reconocen las partes? Claro, es que para reconocerse las partes, primero, lo primero que tiene que hacer la oposición venezolana es deslastrarse de los grupos que no es que están manifestando, protestando. Ojo, y esto es bueno que lo sepa el país. Aquí se están realizando acciones fascistas contra el pueblo venezolano, porque ningún protestante va a colocar una guaya o van a estar francotiradores montados en un edificio matando gente como si fueran animales. Esto hay que dejarlo claro. Y esto lo han hecho sectores del oposicionismo, no estoy diciendo todo, pero sí sectores de la extrema derecha, que juegan y jugaron a un proyecto que ellos llamaron la salida del presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, el presidente, el Ejecutivo Nacional de la Revolución Bolivariana, le hemos dicho al mundo, no solamente en UNASUR, el presidente, el canciller Elías Agua, demostraba en una exposición, no solamente acá, sino en UNASUR, sino también, inclusive en la Organización de la Nación Unida, en todos los espacios que hemos podido estar, como lo que se ha venido ejecutando en el país. Y aún así, y aún así, y en aras de respetar la constitución, el presidente Nicolás Maduro ha llamado a un diálogo nacional, no solamente a los sectores económicos, ha llamado a los gobernadores, a los partidos políticos, a todo aquel que hace vida política en el país. Ahora, si no se deslastra, de otro elemento importante, parte de la violencia, deslastrarse la injerencia por parte de los Estados Unidos y la injerencia de parte de este señor Alvaro Uribe, quien ha lanzado un plan que inclusive contempla aquel famoso plan de la media luna que denunciaba a una oportunidad el presidente Hugo Chávez. Usted me dice, y el presidente Nicolás Maduro dice, que tiene que desmarcarse de lo que es la injerencia norteamericana supuesta dentro de las dirigencias opositoras. Sin embargo, se habla dentro de la oposición de esa injerencia que hay del gobierno de Cuba dentro del gobierno nacional. ¿Se puede separar entonces para comenzar un diálogo? Vamos a olvidarnos de Estados Unidos y nos olvidamos de Cuba. Y hablemos venezolanos entre venezolanos. Mira, es que una cosa es que el pueblo cubano nos haya brindado un apoyo para que tengamos médicos. Estamos hablando del gobierno cubano. Bueno, el gobierno cubano nos ha brindado un apoyo. Mira, los médicos venezolanos en su momento, no todos, pero sí una gran mayoría, no estaban dispuestos ya a las grandes barriadas caraqueñas. Y fueron. Los médicos cubanos nos ayudaron con esto. Y si nos ponemos a hablar de todas las grandes labores sociales en las que nos ayudaron los médicos cubanos, recordemos que asumimos un país con 27% de pobreza extrema. Y que hoy por hoy, gracias a los logros de la robosión bolivariana, están en solo 6,9% y que seguimos combatiendo contra ellos. No se puede comparar una cosa con la otra. La injerencia por parte de los Estados Unidos contempla, bueno, todo lo que se pretendió hacer en la OEA, que vimos cómo utilizan rompiendo cualquier esquema o utilizando cualquier entrevero jurídico en el juego estratégico internacional, cualquier elemento para sabotear y crear toda una campaña de desprestigio contra el gobierno venezolano. Si un gobierno ha sido garante, si un gobierno ha sido defensor de la independencia política, porque la rescatamos gracias a la llegada del comandante Hugo Chávez al poder y a la nueva constitución que hemos defendido, inclusive que estamos impuestos a seguir defendiendo en todo momento, ha sido esto. Entonces, es comparar esas dos cosas. De verdad que son elementos manipuladores que ha querido utilizar el oposicionismo venezolano, decir que nosotros no gobernamos, que es que el gobierno cubano nos dice qué hacer. No, señores, lo que pasa es que se pretende comparar un pueblo y un gobierno que lo que ha estado dispuesto es ayudar a subsanar precisamente esas grandes brechas sociales que se crearon en la pseudo-democracia venezolana que hubo hace más de 40 años en Venezuela con lo que pretende hacer Estados Unidos. Hoy moviendo piezas muy importantes como lo que hacía con Panamá, lo que hace con algunos países a los efectos de mostrar una realidad que la realidad interna es otra. Ah, que tenemos problemas. Todos los gobiernos de Latinoamérica y del mundo tienen problemas. Bueno, hace dos, tres semanas, días más, días menos, se suspende todo tipo de relación, se congelan las relaciones comerciales y se cortan las relaciones políticas entre Panamá y Venezuela. Sabemos que Martinelli es un gobierno saliente y ya se están esperando nuevas elecciones, si no me equivoco, para los dos próximos meses, en mayo, y me disculpan si cometo el desatino de no tener la fecha exacta. Sin embargo, ¿cuál es la visión entre Venezuela y la nueva administración panameña? ¿Se va a reconocer la deuda que se tiene con la zona libre? ¿Se va a volver a mezclar, se va a volver a recuperar esos lazos con Panamá, siendo Panamá también un país bolivariano? Recordamos que fue separado de Colombia. Sí, bueno, mira, nosotros, si el nuevo gobierno, el gobierno actual asumió la posición que todos conocemos, una posición totalmente injerencista, que de hecho fue condenada, es condenada, cualquier posición injerencista fue condenada por esa reunión de cancilleros de UNASUR, que nosotros, el gobierno venezolano, a petición del gobierno venezolano dentro de la reunión, solicitó, nosotros queremos que ustedes vayan y conozcan, observen, qué está ocurriendo, cómo la oposición venezolana desprecia y no quiere nada que ver con el diálogo. Lo más importante es, para la oposición venezolana, no toda, ese posicionismo de extrema derecha, y para una oposición que está entrampada, lo he dicho, está entrampada porque no termina de asumirse, o cree en la constitución o está en contra de la constitución, aquí no hay términos medios. Volviendo al tema de Panamá, si Panamá, el nuevo gobierno, asume una posición de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de respeto a la no injerencia, precisamente en las decisiones internas de un gobierno, por supuesto que el Ejecutivo Nacional va a seguir en los planes de revisión, porque el presidente Nicolás Maduro lo decía, él iba a revisar los efectos de esa deuda y sincerarla, porque sabemos que a través de Panamá se hacían las famosas triangulaciones a los efectos de crear ese daño, que hoy por hoy pagamos son todos los venezolanos por iguales, sin importar si eres rojo o blanco. Una deuda que se permitió en su momento y si bien se está señalando que hubo quizás corrupción dentro de Panamá y los empresarios venezolanos y panameños, también tenemos que señalar que Cadivi permitió hacer eso, porque ¿por qué no otorgó el dinero? Nunca hemos dejado de decir, y lo ha dicho, lo ha asumido nuestro presidente de la República, con mucha responsabilidad, caiga quien caiga, el presidente no tememos, si aquí hay funcionarios involucrados que deben, por supuesto que deben haberlo existido, porque solo no llegó eso allí, esos funcionarios deben ser, están siendo investigados, de hecho hay funcionarios de Cadivi que están detenidos porque se han detectado irregularidades, y bueno, ese es el trabajo que nos corresponde, no olvidemos la batalla que lanzó el presidente Nicolás Maduro, en la cual también invitó a la oposición venezolana, vamos a la batalla contra la corrupción, ojalá la oposición venezolana asumiera esos temas. Le pregunto algo, simplemente por extrema, no diplomacia, sino por transparencia, si el gobierno nacional asume una posición internacional de que lo que está diciendo es una verdad absoluta, quien maneja una verdad absoluta, en términos filosóficos no le importaría que otra persona dijera lo contrario, ¿por qué no se permite que la oposición con el representante que sea, hable libremente en todos los espacios? Esto no dejaría como mejor parado al gobierno, pregunto. La oposición ha podido hablar en todos los espacios que lo ha querido hacer. Pero le cerraron la OEA la semana pasada. No, la oposición, la señora... Tuvo que entrar a través de una silla que le prestaron. Fíjate, fíjate, primero... ¿Por qué no invita entonces el gobierno, y quedaría hasta mucho mejor el gobierno nacional, si invita por favor la oposición que pasa por aquí y hable, ellos expusieron, nosotros exponemos? Primero, nuestro foro por excelencia para dirimir, en este caso, las diferencias políticas internas, es Venezuela. Segundo, la señora Machado, ella sabe que está inmersa en una serie de delitos, lo cual lo lleva a hacer esa jugada, ese movimiento estratégico, como te dije, pues esto no fue un plan... El 12 de febrero no fue una simple marcha, fue un plan que, primero, buscaba a través de francotiradores crear, matar, como lo hicieron en el 2002. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que hoy hay un pueblo más maduro, hay una comunidad internacional más consciente de lo que se juega en Venezuela, y el plan no se les dio a tiempo, no se les dieron los tiempos, no se les dieron muchas cosas, y apelan a su última jugada. La manipulación por parte del imperio norteamericano sobre ciertos países, en los cuales tiene control, y juega a darle un derecho de palabra que, en definitiva, lo tuvo, de manera privada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un interés de los cancilleres. Ella pudo... Bueno, yo creo que mayor participación que pudo tener en los principales medios internacionales, con una rueda de prensa que tardó horas, y después hicieron hasta un programa especial de ella, como que era una gran héroe. Mayor participación no se le ha dado a ningún político de oposición en Venezuela. La administración Obama dijo que no iba a cometer las mismas acciones, y digo cometer con todo el peso de la palabra, que hicieron entre los años 70 y los años 80 de injerencia latinoamericana, y dijeron no, que ellos resuelvan su problema, y que de aquí en adelante sean ellos quienes lo toman. Hablan ustedes siempre de una amenaza con respecto de factores extranjeros hacia Venezuela. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿A qué se teme? ¿Qué teme Venezuela de la comunidad internacional? Lo primero que es importante precisar es qué significa Venezuela hoy en el mapa mundial. No solamente sabemos que... No solamente porque posee a las principales reservas estratégicas de petróleos del mundo, y grandes reservas de los acuíferos, las reservas de agua dulce mundiales, no solamente por su potencial estratégico, sino por todo aquello, su potencial energético, minero, etc., sino por todo lo que ha significado el movimiento bolivariano, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, Centroamérica. Cómo la gente, el pueblo, ha visto, el mundo ha visto en lo que ocurre en Venezuela, una esperanza frente a la destrucción a la cual está sometido el mundo. Alguien pudiera... Bueno, por allí algunos actores se burlaban cuando el comandante Hugo Chávez decía es necesario que salvemos la especie humana. Es necesario que nosotros, lo que estamos haciendo acá en Venezuela, tome cuerpo sustentable y sobre todo cada vez se fortalezca más ese trabajo en comunidad con el pueblo venezolano. Digo esto porque las amenazas han sido constantes. Mira, aquí desde que el comandante Hugo Chávez llegó... ¿Cuál es el tipo de amenaza? Primero, golpes, te los puedo enumerar. Ok. Los golpes de Estado, porque no solamente el golpe de Estado en el 2002, el golpe financiero, el paro petrolero, actualmente el año 2013. Es verdad, nosotros, históricamente, el problema de la inflación ha sido estructural, pero es que la forma como aquí se saquearon divisas, que haya complicidad o no, eso se ha venido probando. Y si hubo complicidad, efectivamente esos funcionarios deben pagar. Pero la forma como se acapararon alimentos, la forma como se ha jugado precisamente a manipular la información. Si tú ves la demostración, la exposición que hacía nuestro canciller y que pudimos también en la oportunidad de acompañarlo en Chile, cómo se manipularon aquí fotografías de situaciones que no eran, que no habían pasado en este país y se colocaban como que eran aquí, donde inclusive se violentaban derechos humanos con el extremo de llegar a decir que se había violado, que nuestra Guardia Nacional, a la cual le damos un respaldo contundente, que se ha querido vilipendiar y se ha querido dejar totalmente... Había diputado, nos piden el corte. Había, había, bueno. Nos piden el corte.